¿Sí? Muy bien, listo. Uy, se fueron. ¿Dónde están ustedes? Se me escaparon. Ah, no, acá están. Muy bien, listo. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, señores. Entonces vamos a empezar hablando acerca de la literatura peruana. Ya estamos en el siglo XX, señor. Ya hablamos del siglo XX, ¿sí o no? Ya dejamos el siglo XIX, ya vimos el mundo romántico, pero ahora vamos a ver exactamente a la literatura peruana del modernismo y del postmodernismo. Ajá, ¿qué sucede? Vamos a ver por aquí. Cuando nosotros hablamos del modernismo pensamos en un personaje muy importante. ¿Quién es el primer personaje que se viene a nuestra mente? Así, hablando de manera general, en líneas generales, ¿quién es el creador del modernismo? A ver, dime tú. ¿Quién es el creador del modernismo? ¿Quién es? Rubén Darío. Muy bien, correcto, Rubén Darío. Pero vamos a ver que ese modernismo rubendariano irá pues mezclando con ciertos matices en diversos lugares. Por ejemplo, el modernismo en España estuvo más asociado pues a la reivindicación de Castilla, asociado a la generación del 98. Aquí en Perú también tendrá algunos matices diferentes. A ver, chicos, nos concentramos, por favor. ¿Sí? Nos concentramos. Y pues obviamente presentará algunos matices muy particulares. Lo mismo que el postmodernismo. El postmodernismo nos ofrecerá pues una versión mucho más delicada, mucho más sublime en torno a esta corriente literaria surgida en Hispanoamérica. Por consiguiente, ¿qué cosa pasa? ¿qué cosa sucede? Empezamos hablando del modernismo peruano, señor. Este modernismo peruano que tendrá como máximo representante a José Santos Chocano. ¿Cómo se le conoce a Chocano? ¿El cantor de dónde? ¿El cantor de...? Sayán, señor. ¿Sayán? ¿Ese no será el solitario? ¿El solitario de Sayán? Ese es otro, creo. Ese fue Faustino Sánchez Carrión. ¿El cantor de dónde, señor? ¿El cantor de dónde? América, pues. El cantor de América. Ajá, muy bien. Y pues luego tendremos un postmodernismo, una vertiente mucho más delicada, mucho más sublime, representada en primer lugar por José María Eguren y luego por el movimiento Colónida. Entonces, ¿qué sucede? Este modernismo y postmodernismo representan las primeras décadas del siglo XX. Si te das cuenta, el Perú todavía sigue enmarcado un poquito en el siglo XIX. Un poquito ahí todavía. Lo que te dije en la semana 5, el siglo XX es un siglo muy pequeño, porque luego del año 22 aparecerá una publicación que revolucionará totalmente a las letras peruanas. Estamos hablando de Trilce. Trilce cambiará absolutamente todo el horizonte y nos ofrecerá otra cosa. Por ejemplo, si nosotros pensamos en los representantes de este modernismo, pensamos en tres personajes importantes. Tenemos en ellos a Clemente Palma, autor de Alma América. Tenemos, perdón, a José Santos Chocano, autor de Alma América. Tenemos a Clemente Palma, autor de Cuentos Malévolos. Tenemos también a Ventura García Calderón, con La Venganza del Cóndor. A Clemente Palma, también de él, también tenemos Historietas Malignas, de chocano Fiat Lux, que se traduce al castellano como Hágase la Luz. Y también Cuentos Peruanos de Ventura García Calderón. Si bien es cierto que no son los únicos autores, por ahí tenemos a José Galvez Barrenechea, tenemos a José Díez Canseco. ¿Han leído Díez Canseco, sí o no? ¿Ustedes se acuerdan de ese cuento titulado El Trompo? ¿Han leído El Trompo, señores, ahí en la primaria o en la secundaria, en los primeros años de la secundaria? Sí, muy bien, Ángel, ha leído El Trompo. ¿Y qué mensaje recibimos del trompo? ¿Cuándo los trompos ya no sirven para nada? ¿Qué sucede? Este cuento que se avienta, pues, ahí en el barrio de Amancaes, ahí en el RIMAC, ahí se ambienta, pues, ¿no? Este famoso trompo de José Díez Canseco. Ah, muy bien. ¿Qué sucede? Aquellos que no han leído El Trompo, Ángel, sí lo ha leído. Muy bien. Aquellos que no han leído El Trompo, señores, están perdiendo de un mensaje de vida. Así de simple. Una forma de cómo interpretar la vida humana. Sobre todo a los chicos, les recomiendo. Todos están invitados, chicos, chicas, todos están invitados. Pero tienen que leer El Trompo. Ese juego infantil, ¿no? Que marcaron sus tardes o sus mañanas escolares. Aunque ustedes son de Trompo. O son de tablet. ¿Qué quieren sus recreos? ¿De Trompo o de tablet? Ah, cuidado, ah, cuidado ahí algunos. Cuando Trompo de la tablet. Terrible. De Blay Bay. No, pues el trompo, dice el trompo. Trompo. De madera. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver también, por ejemplo, que en este modernismo... A ver, nos concentramos, nos concentramos. Vamos a ver que este modernismo, pues efectivamente... Hablamos de José Santos Chocano. El cantor de América. Escritor, diplomático, aventurero. Chocano es ese primer escritor que tiene, pues, fama mundial. Sí. Es uno de esos pocos escritores que goza de fama en vida. Cada paso que Chocano daba, pues, era un paso elogiado. Un paso aplaudido. Y efectivamente, pues, Chocano va a... ¿Cómo te digo? Chocano va a revolucionar también, pues, el lenguaje, la poesía peruana. En el sentido de que la va a tornar, pues, de mucha sensibilidad. De mucha historia. Con un sentido muy épico. Y será, pues, glorioso totalmente. De hecho, Chocano, pues, va a ser famoso no solamente aquí en Perú, sino en muchos países. Por ejemplo, participaría, pues, de la política no solamente peruana, sino también en el extranjero. En España, pues, conoció a Rubén Darío. De hecho, Rubén Darío le escribiría el prólogo a su famoso Alma América, el cual estuvo dedicado al rey Alfonso XIII, ¿no? El hijo de María Cristina de Austria, ¿no? La reina que perdió esas colonias. Al hijo, al rey Alfonso XIII. Chocano también se va a involucrar, pues, con la vida política de Guatemala. Estuvo al servicio del dictador Estrada Cabrera. Y, pues, efectivamente, tú sabes que todas las dictaduras caen. Tarde o temprano, todas las dictaduras caen. Y cuando caen, ajá, aquellos que gozaron de los privilegios, aquella cúpula de poder, pues, se verá totalmente golpeada. Pues, ¿qué ocurre? Cae la dictadura de Estrada Cabrera y junto a él, pues, caen todos los que habían estado al servicio. ¿Y qué pasó? Chocano también. Chocano también cae. Y es una época en que los conspiradores, golpistas y demás, pues, son condenados a muerte. Chocano entre ellos. ¿Pero qué pasa con Chocano, querido amigo? Ya está en la lista. Los van a poner ahí en el paredón para fusilarlo. Sin embargo, numerosos intelectuales, peruanos, extranjeros y de todos los lugares envían cartas, amigo. Cartas para que le perdonen la vida a Chocano. Que no lo mate. Es un poeta. Es el cantor de América. El nuevo gobierno guatemalteco, pues, efectivamente, le perdona la vida. Siempre y cuando él acepte firmar un documento. Dicho documento, en dicho documento, pues, Chocano se comprometía a no volver a pisar el suelo de Guatemala. Es decir, nunca más podría regresar. Sería repudiado de Guatemala. Bueno, firma el documento, ¿no? A cambio de su vida. ¿Y a dónde regresa? ¿A dónde va? A Perú. Se va de Guatemala y viene para Perú. ¿Y qué pasa allí en Perú? ¿No? ¿Qué pasa aquí en Perú? Pues, efectivamente, es recibido, pero con bombos y platillos, señor. Es recibido por todo lo alto. Es más, la municipalidad de Lima lo nombra hijo predilecto de la ciudad. El hijo mimado, el hijo engreído de Lima. Le entregan una famosa corona de laureles de oro. Pero imagínate, querido amigo, una corona de laureles oro macizo. ¿Qué ocurre? Nada que bañadito, así, tu collar de tu promoción, ¿no? O de oro golf. No, 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 oro de verdad, oro de verdad. Sino, ¿qué cosa sucede? Imagínate, pues. Yo te pregunto, ¿quién ha utilizado, pues, esos, esa corona de laurel, de oro? ¿Quién ha utilizado? A ver, por favor, nos concentramos. Sí, ya. Chicos, estamos en otro curso. Recuerden que todo se está grabando, chicos. Recuerden que todo se está grabando. Muy bien, entonces, repito. ¿Quién utilizó, pues, esa corona de laureles de oro en la historia? El César. Un emperador romano. O sea, mira qué tanto, pues, era comparado este personaje. O sea, qué terrible, pues. No, terrible. Tan glorioso. Era cada paso que Chocano era aplaudido. Todos elogiaban a Chocano. Publicado en los distintos diarios. Pero tú sabes que no le puedes caer bien a todo el mundo, ¿sí o no? Tú sabes que no todos van a opinar como tú. Y habrán detractores. Por ejemplo, te dije que no solamente su forma se reducía a Perú, sino que era internacional. De hecho, uno de los grandes intelectuales mexicanos del siglo XX, José Vasconcelos, pues, entra en una pugna con Chocano. Empiezan a publicarse distintos artículos, uno contra el otro. Y tanto va llenando, pues, la cólera de Chocano. Que Chocano, pues, se vuelve muy terrible ya. Y otro periodista peruano llamado Edwin Elmore estaría a favor de José Vasconcelos. Chocano, pues, ya era muy creído, pues, ¿no? Ya a veces, pues, pecaba, pues, de petulancia ya, de soberbio. Y, pues, efectivamente, empiezan a haber una diversa pugna entre ellas. Entre ellos, entre Edwin Elmore y Chocano. Empiezan a haber diversas pugnas hasta el día que se encuentran, pues, en el Zaguán, ahí en la entrada del diario El Comercio. Ese diario, esa central que en la actualidad ocupa más o menos cerca al Girón Ucayali, ahí por Carabaya, en el centro de Lima. Carabaya, una cuadra más, creo. Ya en el centro de Lima y, efectivamente, pues, se encuentran los dos, discuten. Ya se venían llevando mal de algún tiempo atrás ya. Chocano saca del bolsillo de su saco una pequeña arma chiquitita nada más. Esas que son conocidas como armas de caballero. Una pistola pequeñita de corto alcance. Y, efectivamente, dispara a quemarropa. De frente, no de frente, ahí al estómago. Y un tiro certero a quemarropa le da, pues, a Edwin Elmore. Quien cae al suelo y luego de un tiempo, pues, fallece. Chocano nuevamente a la cárcel. Ey, estamos a inicios del siglo XX. Inicios del siglo XX. La pena de muerte es válida en Perú. Por consiguiente, ¿qué sucede? Chocano, pues, será procesado nuevamente. Es llevado al famoso panóptico de Lima. ¿Dónde queda ese panóptico? ¿Dónde estaba la cárcel, la penitenciaría de Lima? En ese tiempo. ¿Dónde quedaba? En el centro cívico. Muy bien. ¿Dónde ahora se ubica qué cosa? El famoso Hotel Sheraton, el Real Plaza del centro cívico. Ya, ahí está. La estación central del Metropolitano, profe. Ya, ahí, muy bien, eso sería el sótano. Pues, no, ahí está. Ahí se ubicaba la famosa penitenciaría de Lima. El gran panóptico. Y ahí estuvo. Ahí estuvo también la guía, por ejemplo. Han estado muchísimos personajes, han estado allí. ¿Y qué ocurre? Pues, efectivamente, Chocano allí esperaría y pasaría algunos días terribles. ¿Qué sucede? Pues, Chocano, pues, merece el amor. Así de simple. Sin embargo, nuevamente, cartas de intelectuales peruanos, extranjeros, nuevamente empiezan a protestar, empiezan a escribir y pedir que se le perdone la vida a Chocano. ¿Por qué? Porque, imagínate, el Perú asesina al poeta de América. El Perú asesina a su voz. Ah, entonces, ¿qué sucede? Pues, efectivamente, Chocano salva de morir. Una vez más. Salva de morir. Y es desterrado, es exiliado. ¿Dónde envías? ¿A dónde envías, pues, lo que no quieres, a quien no quieres ver? ¿A dónde lo envías? ¿A dónde lo echas? ¿A dónde lo exiliaron? A Chile, pues. Lo enviaron a Chile, señor, definitivamente. Allí en Chile, pues, hacia allí iría, pues, sin pena ni gloria. Ya nadie, le perdonaron la vida, pero ya nadie le habla a Chocano. Evitan su saludo cuando pasa en la calle. Lo dejan con la mano extendida. ¿Qué sucede? Chocano ya no es parte de esa gloria literaria. Los poetas, escritores, periodistas, ya ni lo respetan a Chocano. Terrible. Se va al destierro, prácticamente con una mano delante y otra mano atrás. Allí en Chile pasaría momentos terribles. ¿Sí? Pasaría momentos de necesidad. Tanto así que tiene que empeñar su famosa corona de laureles de oro. Imagínate qué tan necesitado. Una corona de laureles no es algo que se vea todos los días. Si tú la poseyeras, pues, quizás sea tu más grande reliquia. Y que te desprendas de ella. Imagínate lo más valorado que tú tengas. No lo sé. Un libro firmado por un autor famoso. Una camiseta original firmada por todos los jugadores de tu club o de la selección. Lo que prefieras. Lo más valioso que tengas. Pero desprenderte. Empeñarlo. Empeña su corona de laureles que jamás recuperará. E incluso se dedica a buscar un antiguo tesoro perdido. El tesoro de los jesuitas. Esos jesuitas, ¿no? Todos los mismos que fueron expulsados. ¿Te acuerdas, Juan Pablo Viscardo y Guzmán? Que vimos hace un par de semanas. Que fue, pues, expulsado ya. De Chile también fueron expulsados los jesuitas. Y se dice que esos jesuitas antes de partir dejaron un tesoro enterrado. Porque sabían que iban a volver en algún momento. Nunca volvieron. O no en ese tiempo. Y, pues, se dedicaron a buscar. Muchos. Entre ellos, Chocano se había convertido en un cazador de tesoros. Sin embargo, un día, en la estación del tranvía de Santiago, llegó un sujeto. Tomó una daga. Y, finalmente, la clavó en la espalda de Chocano. Allí acabó la vida del cantor de América. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Muchas personas creyeron que era un sicario. Alguien enviado por la familia Elmore, ya que no hubo justicia en Perú. Ellos mismos decidieron hacerlo. Se creyó durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando se encontró al asesino, pues, dieron cuenta de que, en realidad, era un paciente del sanatorio mental de Santiago. Es decir, un loquito que se había escapado del manicomio. Y no encontró mayor lugar donde guardar su cuchillo, sino que en la espalda de Chocano. Así de simple. Llámale justicia divina o llámale como quieres. Pero tú sabes que el que a hierro mata, a hierro muere. Murió en su ley Chocano. El cuerpo de Chocano sería repatriado a Perú. Se encuentra en el cementerio presbítero maestro, en una tumba que tiene un cuadrado perfecto. Así. Todas las tumbas son rectangulares. Bueno, la persona está así, horizontal, echada. Está de pie, vertical. Porque hasta en la muerte tiene un sentido muy exquisito Chocano. Su obra la podemos tener en el texto narrativo, la obra lírica. En los textos narrativos tenemos memorias, tenemos el libro de mi proceso, ese momento que estuvo allí en el panóptico. Imagínate, el tiempo que estuvo encerrado en la cárcel. Dentro de su obra lírica tenemos iras santas, alma américa, fiat lux, hágase la luz. Está en latín. Sus características persiguen ese tono épico, ese tono de guerra, de conflicto, de lucha. Esa presenta el esteticismo marcada por esas palabras totalmente armoniosas. Esas palabras exquisitas que ya la encontramos en el modernismo de Rubén Darío. El novomundismo. Ajá, novo, nuevo mundismo de mundo. El nuevo mundo. ¿Cuál es el nuevo mundo, queridos amigos? ¿Cuál es el nuevo mundo? A ver, a ver, a ver. El nuevo mundo. ¿Cuál será? ¿A qué llamamos nosotros el nuevo mundo? ¿Cuéntame? ¿El nuevo mundo cuál sería? América, pues señor. América es el nuevo mundo. Y Europa será más bien conocido como el viejo mundo. Por eso también escuchas hablar del viejo continente. ¿No? A Europa. América no. América es lo nuevo, lo novedoso. Tenemos también la musicalidad, ¿no? Característica propia del modernismo rubendariano. Y también los temas históricos. Esto es propio de Chocano. Los temas históricos. Es decir, que toma personajes conocidos, personajes relevantes para la historia. Y los hará, pues, ubicarse en un periodo muy peculiar. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver aquí este hermoso poema titulado Blasón. ¿Qué es un blasón, querido amigo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un blasón, cuál será su significado, cuál será su sinónimo? Un blasón, un blasón, ¿qué es un blasón?, un emblema. Un emblema, puede ser un emblema, un escudo, un escudo institucional, el escudo de un país, el escudo de una familia. Si uno, las familias distinguidas de la alcurnia tienen su escudo, ¿sí o no? tú también te puedes hacer tu propio escudo ¿por qué no? ¿quién te lo impide? ¿quién te pone trabas? nadie haz tu escudo ahí, ¿no? a ver, pon la característica de tu familia de tu otra familia familia paterna y materna, ¿qué características? ¿cómo son? ya pues le da sus colores le da su forma, pues, ¿no? profesor, ¿mi familia le gusta la fiesta? ah, ya pues pones algo relativo una nota musical allí, profesor ¿a mi familia le gusta el deporte? ya, pues algo relativo al deporte, los colores de tu equipo, ¿no? hay familias que participan todos a un solo equipo, hay casos, ¿ah? hay casos ¿no? entonces ya pues vas a ir jugando diseñas tu propio escudo, ¿por qué no? la cosa es que te identifique entonces, un blason es eso un escudo ahora, vamos a encontrar por aquí a este blason, que se encuentra en el poemario Alma América y que determine pues, las características vamos a leerlo dice soy el cantor de América autóctono y salvaje mi lina tiene un alma a mi canto un ideal mi verso no se mece colgado de un ramaje con baviment pausado de hamaca tropical cuando me siento inca le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real cuando me siento hispano y evoco al coloniaje parecen mis estrofas trompetas de cristal mi fantasía viene de un abolengo moro los andes son de plata pero el león de oro y las dos castas fundo con épico fragor la sangre es española e incaico es el latido y de no ser poeta quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador señor ¿cómo se llama este tipo de poemas que tiene dos cuartetos y dos tercetos? ¿cómo se llama? cuéntame ¿cómo se llama? dos cuartetos dos tercetos ¿cómo se llama? octas octosílabo no, octosílabo es un verso soneto muy bien soneto dos cuartetos dos tercetos soneto ¿qué en italiano quiere decir ¿qué cosa? en italiano quiere decir sonidito sonidito esa musicalidad y vamos a encontrar musicalidad aquí por ejemplo mira dice salvaje rima con ramaje vasallaje y coloniaje ideal con tropical real y cristal moro con oro fragor con emperador y latido con sido ¿no? ahí está la musicalidad el hecho de ser soneto encontramos también una característica propia ¿no? utiliza estrofas tradicionales la musicalidad pero también tenemos características propias como es el caso del poema por ejemplo ese novomundismo esa identidad ese tono épico dice ¿no? por ejemplo Chocano aquí nos presenta a dos familias ¿no? el mundo andino el mundo incaico pero también nos presenta al mundo hispano entonces ¿qué dice? mira cuando me siento hispano perdón cuando me siento inca le rindo a vasallaja son inca cuando me siento hispano evoco al coloniaje o sea mira tiene de los dos ¿cómo se llama cuando tienes eres de los dos? mitad inca mitad español ¿cómo se llama esa mezcla? ¿cómo somos todos los peruanos? mestizos pues ¿no? mezclados mestizos todo el continente todo el continente cultural no geográfico el continente cultural de latinoamérica desde Río Grande allí en México hasta la Patagonia constituimos una sola raza mestiza una raza mezclada aquí lo dice Chocano en el poema ¿qué más? dice mira mi fantasía viene de un abolengo moro ¿qué tienen que ver los moros aquí? ¿qué tienen que ver los moros con España? ¿qué tienen que ver? ¿los moros influyeron en la cultura hispánica? ¿qué dice? ¿sí o no? ¿los moros influenciaron en España? por supuesto pues estuvieron cerca de 700 años acuérdate del siglo luchando contra los moros o en historia el castellano también has visto tenemos más de 4000 palabras de origen árabe ¿no? por eso de repente te gusta ver tus novelas turcas de repente ¿no? hay algo en tu árbol genealógico hay un ancestro musulmán un ancestro árabe tienes por ahí las mil y una noche dicen por aquí también también muy bien ¿qué sucede? mira mi fantasía viene de un abuelo en Gomoro los andes son de plata ¿no? mira la cortillera de los andes los andes son de plata pero el león de oro ese león de oro es símbolo de Castilla el león dorado ahí está y las dos castas o sea la casta española y la casta incaica fundo ¿qué se funden señor? ¿tú qué puedes fundir? ¿en un crisol? ¿qué se echan? ¿qué puedes fundir tú? ¿qué se funden? los metales pues señor los metales los metales se funden ¿para qué? ¿y tienes un solo producto? ¿sí o no? ¿a qué igualito? las dos castas fundo con épico fragor la sangre es española e incaico es celatido y de no ser pueta mira hubiera sido un blanco aventurero o sea un conquistador un blanco aventurero o un indio emperador pero mira aún así el ego él es pueta él es lo máximo él se siente en las nubes y de no ser pueta hubiera sido ¿qué cosa? un conquistador un gran guerrero o si no un indio emperador no hubiera sido cualquier indio no hubiera sido un chasqui no hubiera sido un mitimae no hubiera sido un yanacona él hubiera sido pues un inca un gobernante un emperador ¿no? está terrible el hijo del sol él es el hijo del sol es lo máximo te das cuenta hasta para hacer estas comparaciones tú notas el egocentrismo de Chocano Chocano es Chocano es Chocano Chocano es terrible terrible es ese sujeto muy bien sigamos sigamos por aquí queridos amigos mira este otro mira este otro poema te dice en los caballos de los conquistadores los caballos eran fuertes los caballos eran ágiles sus pescuesas eran finos y sus zancas relucientes y sus cascos musicales los caballos eran fuertes los caballos eran ágiles no no han sido los guerreros solamente de corazas y penachos y tizonas y estandarte los que hicieron la conquista de las selvas y los andes los caballos andaluces cuyos nervios tienen chispas de raza voladora de los árabes estamparon sus gloriosas herraduras en los secos pedregales en los húmedos pantanos en los ríos resonantes en las nieves silenciosas en las pampas en las sierras en los bosques y en los valles los caballos eran fuertes los caballos eran ágiles mira que bonito poema totalmente épico si o no totalmente parece un jugular es un jugular chocano pero le canta a los caballos no le canta pues a un conquistador no le canta a un inca le canta a los caballos y a un épico fino es que ya es modernista pues no es un jugular tanto así pero ya fino con elegancia con sonoridad pero mira acá hay algo que me llama mucho la atención mira aquí no han sido los guerreros solamente de corazas y penachos y tizonas tizona a que nos hace recordar tizona hace referencia a que tizonas hace referencia a que tizona hará referencia a que a que te suena a ver haz memoria haz memoria al mío si a una de las espadas no la espada tizona esa espada tizona que le gana al rey bucar de marruecos no claro pues la espada del cid y mira que más mira abajo que dice los caballos andaluces andalucía es al sur ahí estaban los moros si o no la parte de los moros estaba al sur y dice los caballos andaluces cuyos nervios tienen chispas de raza voladora de los árabes o sea que esos caballos que llegaron pues eran caballos andaluces caballos que le pertenecieron a los árabes de hecho babieca el caballo del cid también pues no también luego de conquistar al coser el mejor de los caballos se lo dan al cid te das cuenta te das cuenta querido amigo pues efectivamente aquí vemos como chocano pues va a enlazar absolutamente a todas esas etnias a todas esas razas que nosotros mismos confluimos ahí está pero vemos otro estilo diferente por ejemplo en la magnolia mira que te dicen la magnolia dice en el bosque de aromas y de músicas lleno la magnolia florece delicada y ligera cual vellón en las arpas enredado estuviera o cual copo de espuma sobre su lago sereno es una hora digna de un artificio heleno un marmorio prodigio de la clásica era y destaca su fina redondeza manera de una dama que luce descotado su seno no se sabe si es de perla ni se sabe si es llanto hay entre ella y la luna cuya historia de encanto en la que una paloma pierde acaso la vida porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve como un rayo de luna que se cuaja en la nieve o como una paloma que se queda dormida la magnolia ¿qué simbolizará la magnolia querido amigo? ¿a qué hace referencia? cuéntame la magnolia será igual a a mujer puede ser pero hay algo más la magnolia será igual a o simbolizará ¿qué cosa? la tú sabes tú sabes la la belleza señor la belleza la mujer también simboliza la belleza definitivamente pero aquí vemos cómo trata con delicadeza a esta flor a esta magnolia así como Chocano pues perdón así como Darío tiene como símbolo de belleza al cisne pues Chocano por ejemplo va a elogiar y va a idealizar a la magnolia como símbolo de belleza también vamos ahora con el postmodernismo un momento mucho más sublime un momento mucho más breve porque el postmodernismo pues trabajará aproximadamente entre 1911 y 1922 apenas 11 años y de hecho pues muchos críticos sostienen a que esta fecha se toma como referencia pues la publicación de simbólicas este texto este poemario de José María Eguren hasta llegar a Trilce ¿no? en Trilce pues justamente vamos a encontrar que se va a o se va a empezar a hablar ya de la vanguardia entonces ¿qué ocurre? 11 años 11 años en que vamos a encontrar pues un sentido muy sublime así encontramos por ejemplo a José María Eguren Eguren fue pintor escritor y fotógrafo de hecho esta imagen que tú estás viendo es un autorretrato sí un autorretrato él mismo se pintó él mismo se dibujó él mismo se retrató tú ahora te tomas pues tu selfie ¿no? pues él se autorretrató se pintó en óleo mira que interesante Eguren pues nace en Lima sin embargo su vida totalmente su salud totalmente precaria lo haría que se mude a las afueras de Lima crecería en una en una hacienda la famosa hacienda Chuquitanta Chuquitanta ¿dónde queda? a las afueras de Lima ¿pero dónde? pregunta del millón queridos amigos del aula vamos a ver aquí ¿cuántos o quiénes perdón ¿quiénes viven en el distrito de San Martín de Porres? a ver está ahí cerca al AUNI ajá ¿quién más? San Martín de Porres está ahí cerca al AUNI ¿no? al otro lado de la avenida dos algunos de ustedes lo que he dicho yo y depende de alguien que ahí por ahí también no no lo ha dicho pero que está viva ahí también ¿conoce lo que hoy sería pues la urbanización Chuquitanta? más o menos se ubican o saben dónde está o viven ahí no importa ya cuando cuando ya alcances la vacante vas a estar ahí cerca de San Martín no te preocupes ten cuidado muy bien ya cuando llegues contás por acá ¿sí? a ver por ahí queda un poco lejos donde tú estás un poco lejos ¿ya? pero es el mismo distrito ¿no? un poco más lejano de repente muy bien por ahí había alguien más Paola creo que también estaba por ahí ¿no? claro Paola muy bien bueno esa urbanización Chuquitanta que está un poco lejos nos dice acá la compañera Sandra pues eso en realidad fue una hacienda una hacienda que estuvo bajo la administración o bajo el poder de la familia Eguren ahí creció o sea Sandra ¿no? que más o menos conoces por ahí la zona ¿no? imagínate que por ahí cuando era hacienda y todo era verde y chacra pues ahí el pequeño Eguren corriendo ¿y por qué estaba ahí? porque él sufría de asma y el clima de Lima pues que es mucho más húmedo pues ponía en peligro pues su pequeña y delicada salud y creció ahí mira muy cerca de donde está la compañera Sandra más o menos ¿no? en Chuquitanta claro es que justamente los ríos los ríos tienen esa función pues ¿no? de estar cerca de una hacienda para poder extraer de ahí el agua hacer pequeños acueductos y obviamente pues irrigar a todas las parcelas el río Chillón claro una de las vertientes debe llegar por ahí ¿no? río Chillón pues ¿dónde viene? Carabayllo cruza Puente Piedra llega a Los Olivos pasa por San Martín y desemboca en Alcayao más o menos si no me equivoco es que no me falla ahorita la la geografía de Lima ¿no? más o menos hace recorrido más arriba de Carabayllo ya no sé de dónde vendrán pues ¿no? vendrá de Canta pues ¿no? más arriba todavía por ahí vendrá ya más arriba no conozco ya he ido un par de veces ¿no? he ido Canta pero no me acuerdo ahorita la ruta exacta Guachipa Guachipa todavía me parece que tiene tiene sus zonas Surco también Surco hasta el día de hoy tiene ahí también su zona agropecuaria ¿sí? la famosa vendimia de Surco por ejemplo claro Surco Viejo no Surco Viejo se conoce como Surco Surco Pueblo pues ¿no? no el Surco que tú conoces ustedes paran ahí en Surco pues ¿no? la zona de ficha para ustedes ahí en Surco hablo del otro Surco del otro lado que está colindando con Barranco ya Surco Viejo muy bien ya regresemos al tema regresemos al tema ¿qué sucede? a ver entonces ¿qué pasa con Eguren? pues Eguren pasó su infancia en la ciudad de Chiquitanta se trasladó a Lima en Lima pues se va a va a llenarse de esa cultura de esa vida bohemia literaria y pues efectivamente se trasladaría a Barranco un distrito más o menos similar ¿no? y trabajaría pues en el en el Ministerio de Educación ese Ministerio de Educación queda bueno no el que tú conoces ahí en la Avenida Canadá sino el que está enfrente al Parque Universitario ¿has visto? Parque Universitario hay un edificio de unos 28 o 30 metros uno de paredes rojas ahí en la Avenida Bancay en la Avenida Bancay hay un edificio que hoy es una de las sedes del Poder Judicial ¿ya? por ahí más o menos te ubicas más o menos ya ¿qué ocurre? pues esa era una de las sedes bueno ese era el Ministerio de Educación ahí trabajaba a veces caminando de Barranco hasta el Ministerio este edificio pues en su momento fue un verdadero rascacielos uno de los primeros grandes edificios de Lima fue el más alto en su momento hoy más bien parece un rascacuelos ¿no? 28 metros se parecían imponentes en esa época ahí se ve un chiquito se ve ahora me da una impresión a tanto hay edificios más grandes en Lima al frente de ese edificio al otro lado de la avenida Bancay se iba a hacer una torre igual ¿no? una especie de torres gemelas iba a tener aquí en Perú en Lima pero tú sabes que en Perú pues todo se hace las cosas a medias ¿no? tú sabes que todo se hace a la mitad y del otro lado de la avenida simplemente hicieron el forado y la obra quedó ahí entonces nos quedamos con una torre faltó la torre gemela faltó y se quedó simplemente un hueco ahí un hueco que ahora se conoce como que ahora se conoce como ¿qué? el centro comercial el centro comercial que ahora sería El Hueco pues no por eso tiene ese nombre porque si tú entras ahí donde venden los DVD los Blu-ray y todo lo demás es así pues hacia abajo es El Hueco quedó el forado nada más y en base a eso ya se quedó ahí ahí viene el nombre popular El Hueco bueno ahí trabajaba de Gure ahí compraba no compraba nada porque no había películas todavía o películas como las conocemos a otros había otro formato seguro muy bien su obra lírica tiene que ver con varios poemarios como Simbólica La Canción de la Figura Sombras Rondinelas y en el género expositivo sus famosos motivos sus características El Hueco pues nos llena mucho de cromatismo hace referencias a culturas lejanas es decir colores tiene mucha musicalidad en sus poemas pero es mucho más sublime tiende mucho al juego a lo lúdico hace referencia también a lo onírico ¿qué es lo onírico? ¿el mundo de qué? lo onírico hace referencia al mundo de los sueños muy bien al mundo de los sueños un pintor surrealista a ver por molestarte por molestarte nómbrame un pintor surrealista español famosísimo sus bigotes su bigote es así hacia arriba André Breton pero André Breton pues es poeta está bien es poeta André Breton Dalí claro pues hacía referencia a Dalí André Breton Paul Paul Berlain por ejemplo Paul Berlain no André Breton Paul Eluar perdón Paul Eluar me están confundiendo Paul Eluar también André Breton pues de hecho André Breton es el iniciador del surrealismo está bien está bien vamos por buen camino queridos amigos ojo no quiero decir con esto que Eguren era de vanguardia no 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 para nada no tiene influencia de la vanguardia es postmodernista es un momento mucho más sublime por ahí como que se pueden encontrar algunos temas pero no es esencial ya muy bien sigamos a ver si lo vimos por ejemplo mira vamos a ver aquí este poema tan bonito tan hermoso que dice lo siguiente los reyes rojos desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su seño falcones reyes batallan en lejanías de oro o azulinas por la luz cadmio airadas se ven pequeñas sus formas negras viene la noche y firmes combaten poscos los reyes rojos ey donde están los colores profe no veo acá están reyes rojos oro el color oro brillante nos habla de los purpurinos cerros color púrpura luz cadmio oro azulino el oro es azul el oro es amarillo hay oro naranja alguno oro blanco pero un oro azul como que es un poquito más curioso ¿no? quizá cuando has visto la película pues la momia ¿no? con brandon phaser ¿no ves esos carabajos ahí? carabajos de oro azul esa es película pero acá en el poema y cien años antes lo que lo hace mucho más lo que lo hace mucho más hermoso pues ¿no? ahí está formas negras o reyes rojos la aurora ¿tú conoces la aurora? ¿conoces a la aurora? no, de repente dice una vecina que se llama aurora por ahí no va no, no, no no va mi vecina dice mire no serás mi vecino también tú los dos tenemos una vecina con el mismo nombre cuidado cuidado Jesús ¿qué pasa? vamos a ver la aurora boreal es otra cosa la aurora boreal es aquello que se da en los polos ya se da en los polos sino la aurora es aquel momento en que encuentras esa luz ese juego de luces en la mañana cuando recién está amaneciendo y ves por ahí de repente pues esos colores medios azul medio violeta medio naranja así como en el atardecer como en el ocaso pero en la mañana la aurora ¿ya? hace referencia a eso a ese juego de colores y mira aquí sobre todo esto de acá es tan importante tan bonito mira imagina quita aquí la R acá también quita la R te queda ojos y acá si le quitas la R ¿qué cosa te queda? ace ¿qué significa ace en inglés? ojos y le quitas acá ojos ¿no? ese es el sentido lúdico ¿ya? ese es el juego que hace Eguren ¿ya? el jugar con las palabras a crear esas armonías armonías o de repente aquí en la niña de la lámpara azul yo creo que aquí el cromatismo pues se evidencia totalmente ¿no? azul por ejemplo dice en el pasadizo nebuloso cual mágico sueño de Estambul su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul ágil y risueño se insinúa y su llama seductora brilla tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla con voz infantil y melodiosa con fresco aroma de abedul habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul con ojos cálidos con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino de encantación en un derroche llen de leda vaporoso tul y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul creo que el cromatismo está totalmente presente ¿no? el color azul la musicalidad también mira nebuloso con destelloso estambul con azul insinúa con garúa brilla con villa melodiosa con milagrosa abedul con azul dulzura con criatura matutino con camino derroche con noche y tul con azul profesor ¿dónde está el exotismo? no lo veo acá está mira estambul ¿dónde queda estambul? ¿dónde queda estambul? turquía muy bien turquía pues turquía claro ahí están los ahí están los fanáticos ¿no? de las novelas turcas ¿no? el secreto de ferijá ¿qué culpa tiene Fatma Gul? las mil y una noches ahí está ahí está claro eso sí eso sí saben ahí terrible muy bien sigamos sigamos ¿qué más? vamos a ver aquí un referente muy importante mira hay hay mundo anírico ¿ah? sueño cual mágico sueño no es un sueño cualquiera no es esos sueños que tú de repente pues tienes ahí jugando Minecraft y no 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 ese tipo de sueños no sino un mágico sueño un sueño un sueño pues mucho más hermoso entonces ¿qué pasa? vamos a ver aquí eh vamos a ver por ejemplo ojo ¿quién es el creador del modernismo? ¿quién es el creador del modernismo? Darío Rubén Darío ¿con qué libro inicia el modernismo? ¿cuál es el libro que inicia? azul ¿de qué color es el vestido de la niña? el postmodernismo ¿qué te dije? es un entre el entre el modernismo y la vanguardia ¿qué cosa es el postmodernismo? es un el postmodernismo es entre el modernismo y la vanguardia ¿qué cosa? ¿un momento de qué? ¿te lo expliqué? es un momento de transición bien un momento de transición ¿por dónde transitas? por un pasaje tú transitas por un camino ¿por dónde transitas? por un pasadizo mira que te dice en el pasadizo nebuloso cual mágico sueño de Estambul su perfil presenta destelloso a la niña de la lámpara azul señor esa niña pues es en realidad la poesía esa poesía modernista de color azul porque es el color del modernismo de Rubén Darío y que está llevando al poeta de un lugar a otro la niña de la lámpara azul se acabó muy bien sigamos vamos a hablar rápidamente del movimiento colónida ese movimiento colónida que tuvo su inicio en 1916 y estuvo conformada pues por un grupo de estudiantes universitarios llegados de provincia como por ejemplo tenemos a su líder a Brambal de Lomar que vino de Ica a Percy Gibson y Alberto Hidalgo que llegaron de Arequipa o incluso a José Carlos Mariategui que vendría de Moquegua estos estudiantes universitarios encontraron en esas clases rutinarias a una vida pues muy lastimera y decidieron pues dejar esta vida e involucrarse en el periodismo una actividad que estaba en todo su auge y se nutrieron de las bibliotecas de las tertulias de los cafés y crearon un movimiento sin igual este movimiento colónida rebeldes porque así era Colón también en su momento Cristóbal Colón me refiero pues darían grandes luces a la literatura José Carlos Mariategui en su siete ensayos perdón en el séptimo ensayo se titula proceso de la literatura peruana recuerda a los a los Colón de la siguiente manera por supuesto por supuesto en su séptimo ensayo está esto nos dice la bizarría la agresividad la injusticia y hasta la extravagancia de los colónidos fueron útiles cumplieron una función renovadora sacudieron la literatura nacional la denunciaron como una vulgar rapsodia de la más mediocre literatura española le propusieron nuevos y mejores modelos nuevas y mejores rutas atacaron a sus fetiches a sus íconos iniciaron lo que algunos escritores calificarían como una revisión de nuestros valores literarios Colónida fue una fuerza negativa disolvente beligerante es lo que justamente va a definir y va a recordar porque recuerden que María Tegui también perteneció al movimiento Colónida en su juventud más adelante lo estudiaremos en la vanguardia pero en su juventud perteneció al movimiento Colónida sigamos aquí pues vamos a encontrar algunas características por ejemplo tenemos el sentido el lenguaje claro y sencillo puesto que los Colónida van a representar pues el habla popular de diversos de diversos pueblos especialmente de la costa peruana no solamente pero especial va a trabajar básicamente allí tenemos la atención a lo provinciano y allí aparece Abraham Valdezlomar como iniciador del cuento costeño de provincia con un cuento muy conocido unos cuentos que nos ha un cuento que nos habla de un gallito ¿cómo se llama ese gallito de pelea? lo máximo el gallo ¿cómo se llama ese gallo? el carmelo muy bien ¿cómo que el ajiseco? el carmelo pues señor el carmelo ¿qué ocurre? vamos a encontrar también un sentido intimista ajá ¿qué es lo íntimo? lo íntimo es lo propio lo personal aquello que no sueles contar pues a nadie de repente a tu confidente o a tu almohada pues señor algunos dicen yo no yo me reservo mis cosas para mí mismo yo no ando contando mis cosas a las personas soy muy cerrado solamente lo publico en mi estado de whatsapp y en mi estado de facebook ¿cómo que es algo personal? ¿cómo que algo íntimo? es que cuando me preguntan le digo inbox le digo ¿no? suele pasar suele pasar ¿no? muy bien ahí publican para que le pregunten señor ¿por qué son así? de ahí están que llaman a están que ponen su caso en vitrina con chiqui después ¿no? terrible son ustedes terrible ya los he escuchado la otra vez sigamos aquí aparece pues Abraham Valdeleumar ¿no? aparece pues Abraham Valdeleumar que nace curiosamente pues en 1888 ¿qué pasa en 1888 querido amigo? ¿qué ocurre ahí? la guerra la guerra no la guerra había pasado hace tiempo ya algo más se publica se publica un libro famosísimo azul pues amigos se publica azul de Rubén Darío mira Valdeleumar nace junto con el modernismo dato importante nace junto con el modernismo dato curioso nace en Ica fue reconocido fue conocido como el conde de Lemos era sucedónimo aunque todo el mundo sabía que él era el conde de Lemos escribió textos narrativos como el Carmelo el vuelo de los cóndores los ojos de Judas la ciudad de los tísicos en el género lírico tenemos este poema famosísimo Tristitia ¿te acuerdas quién era ese poeta chileno que no te dejaba pasar a su casa si no sabías el poema Tristitia? Neruda pues muy bien pero mira acá tiene otro poema bien bonito titulado El hermano ausente en la cena de Pascua ajá es algo íntimo un hermano ausente ¿qué profe? se fue se fue pero para no regresar al viaje eterno donde todos partimos en algún momento la muerte el género dramático tenemos la verdolaga tenemos una obra de teatro escrita a dos manos es decir junto con otro escritor ¿quién era ese otro escritor? que escribió La Mariscala José Carlos Mariategui su gran amigo eran grandes amigos con Mariategui y escribió La Mariscala haciendo referencia a la esposa del general Agustín Gamarra dicen que era una mujer muy fiel una mujer de carácter ¿no? terrible la Mariscala por eso la apodaban La Mariscala su esposo era el Mariscal a ella La Mariscala tenemos en el Género Expositivo la Psicología del Gallinazo y también un ensayo muy bonito titulado Belmonte el Trágico haciendo al famoso torero Juan Belmonte torero pero increíble de fama internacional y que murió pues ya te imaginarás cómo de una cornada pues ¿no? un torar ya está acabó una cornada terrible hay algunos que dicen que Belmonte no murió en esa cornada él no murió sino que se dejó matar que es diferente porque Belmonte era un diestro en el campo ¿pero qué sucede? digamos que Belmonte no esquivó al toro y era algo increíble porque era algo tan fácil algo tan sencillo así que simplemente dejó que el toro acabara con él muchos saluden a que fue una pena de amor pues no su corazoncito estaba roto estaba decepcionado la estaba pasando fatal así que se dejó matar bueno son textos son textos queridos amigos aquí tenemos por ejemplo vamos a ver por ejemplo acá el poema Tristitia que Neruda no te iba a dejar pasar si no se lo sabías lo leo rápidamente y dice mi infancia que fue dulce serena triste y sola se deslizó en la paz de una aldea lejana entre el manso rumor con el que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana dábame el mar la nota de su melancolía el cielo la serena quietud de su alma los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza en la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y luego del soplo denso perfumado del mar y lo que él me dijera aún en mi alma persiste mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar grandísimo genial no hay nada después de esto por eso Neruda lo admiraba tanto y por último tenemos aquí al caballero Carmelo muchos dicen que Valdelomar voy dejando de compartir para presentarte el cuis que Valdelomar en realidad estaba a favor de la pelea de gallos no es así no estaba a favor de la pelea de gallos ¿por qué? ¿cómo podemos inferir eso? porque efectivamente nos presentaba a un gallo totalmente antropomorfizado profesor ¿qué es eso? ¿cómo que antropomorfizado? quiere decir que tiene características humanas el padecimiento que tiene el Carmelo es el padecimiento que puede tener cualquier persona un sufrimiento ese Carmelo no era una mascota no era un integrante más de la familia bueno señores me quedo hasta aquí nada más ahí te estoy enviando el cuisis nuevamente y ya nos vemos el siguiente lunes ¿sí? que la vaya muy bien chicos hasta luego bonita tarde para todos que la vaya muy bien chao y ya está la vaya muy bien y ya está y ya está la vaya muy bien la vaya muy bien y ya está la vara muy bien Gracias.